hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de this world of mine bien y nos encontramos que estamos en el día 13 estoy regresando tengo días que no juego realmente no recuerdo qué pasó imagino que trajo un buen botín por lo que ha dicho y perfecto no robaron ni nada pero toca ir a dormir a picaron vamos a ver qué podemos hacer por aquí mejor tú te vas a cocinar a ver si puede cocinar si puede hacer dos sopitas y ella a ver de que creo que no me interesa nada no un poco de calor vale ya tenemos mezcladora podemos usarlo para mezclar polvo de ingredientes para medicinas pues no sé realmente no sé vamos a ver qué podemos hacer aquí a ver una pala la pala puede ser un buen instrumento vamos a hacerlo ok y vas a comer te una sopita perfecto siéntate un momento que vamos a traer a katia con la pala y que coma y luego bruno vuelve a cocinar otra sopita no recuerdo donde estuve no he visto mi último gameplay no recuerdo donde estuve realmente a veces trato de verlo para saber cuando tengo días sin jugar para saber que ha sucedido pero esta vez no tengo días que no lo he jugado a este juego y no sé donde estuve así que no sé si puedo volver porque al no saber de donde vengo no sé si puedo ver que no hay ni un poco de tiempo bueno vamos a preparar otra sopita a ver si podemos sí mira hace falta comida urgentemente así que siéntate herido leve pero porque este está herido A ver, ¿por qué te has ido? Cuéntame ¿Está triste? ¿Está deprimido? ¿Con hambre y cansado? Vale Siéntate Vamos a esperar que se levanten Mientras tanto Bruno se fuma su cigarrito De la suerte Bueno, nos ha tocado irnos Bruno seguía durmiendo Así que lo vamos a poner a vigilar Katia seguía haciendo los cigarritos Y los va a poner a vigilar Me pilló por sorpresa Y vamos a volver a mandar a Pablo Que está deprimido A ver si se le pasa Esta vez Nos vamos a ir ¿Qué hay nuevo? Ok, de nuevo Pues Nada, y de nuevo La iglesia estaba al cura Yo necesito comida Chalet en ruidas No se puede Casa bombardeada Grande cantidad de armas Un montón de piezas El taller Visitado ¿No? No, sí El taller visitado El edificio pequeño No se puede Escuela bombardeada Vamos a ir Allí Y yo necesito Voy a irme la pala Yo necesito de verdad Comida Bien, vamos a visitar la escuela Con esperanza de conseguir comida Vamos a ir poco a poco A ver qué se ve Nada Vamos a empezar a buscar comida Voy a estar atento Uh, qué bien Voy a estar atento Por si acaso se ve Arriba hay movimiento No, no No son los bandidos A ver Son dos personas Un arma A ver si puedo subir Poco a poco Suben, suben Poco a poco Suben poco a poco A ver No Déjame carter A la milicia Yo no me quiero ir Si acabo de llegar Creo que viene alguien No Se sentaron El de arriba Que se vaya No traje ni cuchillo Ni nada No A ver qué está Lo siento Uy Ahí hace Un asiento Uno está armado ¿Lo veis? El otro no Qué rabia me da Y arriba hay otro Voy a tomar el aire Uh No Bueno, regresamos Día 14 No pude hacer nada Solo pillé Nada Estos dos Estos dos están vivos No he encontrado nada útil Es que es de verdad La rabia me da Por lo menos no nos han robado Ni nada Vete a dormir Que no hay comida Esta vez no hay comida Vete a dormir Tú también Vete a dormir Que creo que hoy Debe de venir el tío este Que hace comercios No ha sido un buen día No, no, no No ha sido un buen día Por supuesto que no Que rabia Es un día perdido Es que así funciona En la guerra Hey ¿Puedo hacer la pistola? Ay Qué bueno Parece que se pone emocionante Porque con la pistola Puedo defenderme Que incluso podría atacar Tiene hambre Pero no hay nada Mala suerte No sé si irme a la iglesia otra vez Vamos a ver si podemos hacer otro filtro Para el agua Y vamos a tener que hacer otro filtro más todavía Tengo la pistola Pero municiones tengo No tengo municiones Vamos a hacer otro filtro Si se puede Vale Ah, los dos ya se han levantado No, no hay comida Lo siento mucho Ya nos vamos a ir Porque si ya se han levantado Pues nos vamos a ir Bueno, vamos a ver si podemos hacer más tabarco O Cigarro de liar Vale Ya se han levantado Katia Y nos vamos Vale Y vamos a poner Vamos a poner a Bruno Mira, vamos a mandar a Katia Y que vigile Pablo y Bruno Y nos vamos a ir Uff, es que está chungo Supermercado Supermercado Creo que no había comida Y no vi comida En el hotel Voy a arriesgarme el hotel ¿Qué piensan? Pues la pistola no me la puedo llevar Porque no tengo No, vamos a llevarnos la pala Vamos Vale, estamos aquí Vamos a ver Aquí creo que había gente Voy a intentar No puedo bajar Ah, tenía que abrir aquí Cierto ¿Qué hace? Venga Tienes la pala Ok Baja Uy, vamos a ver ¿Qué conseguimos? Necesitamos comida Katia, concéntrate Nada Pero por ahora no detecto Movimiento Ahí me he tirado Ahí hay un tío Ahí Uy, en la nevera Qué mala suerte No es en la nevera A ver, aquí ¿Puedo abrir? No Tampoco puedo abrir Arriba Mira, mira Movimiento Qué mala suerte Otro viaje perdido No me lo digas Por favor A ver qué hay aquí ¿Puedes pasar para allá? Movimiento Movimiento ¿Será una rata? Una persona Una persona Ahí viene alguien No me digas Que he perdido Otro viaje Baja Baja ¿Puedes? ¿Puedes bajar? Cierra 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 ¿Por dónde viene? ¿Puedo saltar hacia delante? No. Hacia abajo. A ver, rápido. Porquerías. A ver. Comida. El tío está arriba. Y está armado. No, no, no subas. A ver. Poco a poco. Y todavía pregunto si hay alguien ahí. Solo una manzana podrida, me parece. Es que me voy, ¿eh? Si viene el tío, me voy. No. No me dispare, no me dispare. Pude escapar con vida, pero no hay comida. Ay, segundo día perdido, porque sin comida... Bueno, escucho los llantos de... De Katia, que la razón. No he conseguido porquerías. No hay comida. Se siente mal. Vos. Tú, tronco, vete a dormir. Que no hay comida para cocinar. Ay. Vamos a verlo del agua. Qué mal, me siento sin comida. Porque sería segunda noche sin comer. O segundo día sin comer. Muy grave. Muy grave. Bueno, llegó el comerciante. Vamos a despertar a Katia. Después duermes, amiga. Después duermes. Tú ves que dormir. Vamos. Vamos a comerciar. Hola. A ver, ¿qué tienes? Voy a pedirle comida. ¿Qué vamos a pedir? Y de comida... A ver, necesitaría estos dos. Esto. Esto y esto. Vale, ¿qué le damos? Vamos a ver si le podemos dar los cigarros. No. Una manzana podrida. Azúcar. Ok. Pues... Trato hecho. Necesitamos comida. No se van a algrar los amigos. Se van a alegrar. Hay comida. Hay comida. Voy a ponerme a hacer fotos y cigarrillos. Oh. No tengo material. No tengo material. Pero bueno, comida hay. ¿Qué prefieres? Comer o fumar? Bueno, Pablo ha sido el primero a levantarse. Vamos a acostar a Katia que... Necesito dormir muchísimo. Ey, he dicho... Uh. Pablo al levantarse y ha sido Bruno. Nuestro cocinero estrella. A ver, cocínenos algo. Chef. ¿Qué? A nos hace falta los palillos. Vamos a hacer palillos. Vale, perfecto. Vamos a ponerle a la comer esto. Un enlatado. Bien. Ya se ha levantado Pablo. Que está con hambre. Vamos a darle comida. No me ha servido de algún azúcar, ¿eh? Ok. Y Katia. Ya nos vamos a ir. A la tercera noche. Vamos a ver si conseguimos esta vez comida. ¿Qué es lo que más nos hace falta? Pablo, siéntate. Bueno, no te sientes. Esta vez nos llevamos a Pablo. Vale. Y esta vez... Vamos a poner... Vigilar a Katia. A vigilar a Bruno. Y nos llevamos a Pablo. Y esta vez... Nos vamos a ir... Vamos a la plaza. Vamos a ver qué tal está la plaza. Y nos va a llevar la pala. Mira, la pala se gastó. Solo un momentito que la usé. Bueno, esta es la plaza. Vamos a ver qué conseguimos. Vamos a hacer munición. Pero necesito comida. Toda la comida que pueda tener. Creo que por aquí disparan. A ver. Púbrete aquí. From Whisky Burble. A ver. Ah, es que comercia. A ver. Que comercia este tío. Gracias, pero no. A ver qué más hay por aquí. Otro comerciante. Y otro comerciante. ¿Son solo comerciantes? Pues esto. Para irme. Pero no. A ver. Está cerrada. Uy, no me digas. Uy, no traje los ganchitos estos para abrir. Rabia. A ver. ¿Qué tienes tú? A ver si alguien los comercia. Por casualidad. Nada. Comida. Qué rabia. No poder abrir. Aunque dentro hay bastante gente. No me digas que he perdido otro viaje. Tres viajes he perdido. Y hemos comido porque Katia ha cambiado. Que no puedo hacer más nada. ¿Qué hago? Trato de negociar. Prefiero comida a esa porquería que me da. No. No. Me desigas. Tengo. A ver. Nada. No hay trato. ahora hola pero pues nada señores de este empleo hasta aquí ha sido infructuoso ha sido horrible tres noches mal pero sin embargo hemos podido comer pero se nos está empezando a complicar bastante espero que no haya sucedido nada en la casa lo dejo hasta aquí dale un like si te ha gustado coméntalo y compártelo ok nos vemos el próximo gameplay espero que en la próxima haya mejor suerte por favor